...distintas agrupaciones, en esta ocasión la del pueblo Mapuche. En otros temas, la Policía de Investigaciones y Carabineros aumentarán su dotación en el centro de San Antonio, medida que se adoptó en el Comité Policial que integran junto a la Gobernación Provincial y con la que esperan redoblar sus esfuerzos para combatir la delincuencia y disminuir la sensación de inseguridad de los sanantoninos. Si bien han disminuido los robos en el centro de San Antonio, según las denuncias que se han hecho en Carabineros, los robos a la estación de servicio de Rafael Letelier y el de hace una semana multitienda Haber han aumentado la sensación de inseguridad en la ciudad puerto. Por esta razón, que en los comités policiales desarrollados semana por medio de la Gobernación Provincial se determinó reforzar la seguridad en el centro. Para tranquilidad de la comunidad estamos en condiciones de señalar de que los delitos, por lo menos en estadísticas policiales de Carabineros, han disminuido en un porcentaje importante en el centro de San Antonio, ha aumentado la cantidad de personas detenidas, el trabajo investigativo que sigilosamente desarrolla la policía de investigaciones nos dice que aquí no hay bandas operando en esta zona, tenemos solamente un caso puntual, como ocurrió el robo en ABCDIN, cuya banda después era fuera de la zona y fue detenida prácticamente con la totalidad de su integrante en el sur de Chile, pero el resto hablamos de delitos puntuales que se cometen de robo y muchas veces parte de la comunidad que favorece que esto ocurra. Por su parte, Carabineros va a aumentar su presencia en el centro de San Antonio en los días y horarios donde se han denunciado hechos delictuales. Las cifras afortunadamente son buenas para nosotros y para la comunidad también. Lamentablemente estos hechos siguen ocurriendo, pero estamos trabajando para eso y obviamente aquí también es válido decirlo, nosotros estamos redoblando nuestros esfuerzos con los mismos carabineros que tenemos en la zona. Y básicamente esto va apuntado a lo que es el sector céntrico, la comuna de San Antonio, pero hay lugares puntuales que es el sector central, ¿no es cierto?, Bellavista, básicamente eso. Trabajo que reforzarán en la Policía de Investigaciones y que tienen como objetivo optimizar la labor policial para evitar los hechos delictuales o combatirlos en el menor tiempo posible. La Policía de Investigaciones de hace un tiempo esta parte viene realizando una serie de acciones policiales tendientes a minimizar la incidencia delictual y aumentar la percepción de seguridad a través de servicios focalizados, centrados principalmente en estrategia, en una planificación estratégica, ¿cierto?, focalizada y georreferenciada conforme al análisis de inteligencia policial que se realiza aquí en la prefectura. Para poder tener un trabajo mucho más certero, es esencial que quienes hayan sufrido un robo, por muy pequeño que sea, deben realizar la denuncia para que las policías tengan un registro del lugar donde se están siendo víctimas de la delincuencia. La denuncia es el insumo que nosotros tenemos para poder focalizar y realizar nuestro trabajo in situ. Si nosotros no tenemos denuncia, claramente esto a nosotros nos va a indicar que no hay un delito en un lugar determinado. Entonces yo insto a la comunidad a que nos llamen desde el lugar donde están, donde ocurre el ilícito, o que vayan a la comisaría más cercana o a la unidad policial más cercana, tan solo de carabineros, no tan solo de carabineros, sino que también de PDI, y denuncien los hechos, porque conforme a eso nosotros como policías vamos a poder trabajar. Refuerzo de seguridad en el centro de San Antonio que pretende combatir los hechos delictuales que han afectado a la ciudad puerto en este último tiempo.